Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy tenemos un nuevo evento en Frefire. Se trata de la nueva ruleta de tokens con la skin de XM8 Pollo Loco. Miren amigos, la verdad está super bueno los atributos. Tiene doble velocidad de disparo, una de penetración de armadura y menos uno de cargador. Muy brutal esta arma. Si no tuviera la XM8 evolutiva me sacaría, pero yo ya tengo esta arma en esta cuenta. Así que no vamos a sacar. Miren amigos, tengo esta en nivel 4. Tiene doble de daño, una velocidad de disparo. También es muy brutal esta arma. A ver, vamos a ver los demás premios. A ver, vamos a ver cuánto se necesita. Necesitamos 140 tokens para poder intercambiar. También tenemos este mote que cuesta 60. Bueno, este mote está super bacán. Qué gran festín. Por acá tenemos otros premios. Bueno, son pura basura. Miren amigos, son pura basura la verdad. Los tokens tenemos acá, pero solamente viene de 1 en 1. Por lo menos aquí te vas a gastar más de 1000 diamantes para poder sacar. Y acá tenemos estas cajas. La verdad no sé por qué agregan estas basuras. Te van a dar más estas cajas que los tokens. A ver, vamos a gastar 15 diamantes para ver si sacamos este mote. Así que amigos, déjenme su lake. Vamos a ver. De hecho, quiero reclamar los diamantes de la membresía. Y no puedo, amigos. Miren, aquí me sale recompensas expiradas. Ay, amigos. Con esta actualización no puedo reclamar estos diamantes. A ver, ahora sí, vamos acá. Vamos a ver. Quiero este mote. A ver, amigos, vamos a ver. Seguramente me van a dar esta caja. ¿Sí ven? Bueno, esto es una estafa, amigos, la verdad. Bueno, amigos, eso es lo que te quería mostrar en este video. Nos vemos. Hasta la próxima.